Que no haya alabanzas vanas o tributos tardíos, ni oportunidades que se cierren a causa de la edad. Reclamamos nuestro derecho a gozar de una vida digna, a recibir un trato justo y a tener espacios para seguir dando vida a los años. Solo con el compromiso de todos y el apoyo de nuestras familias, podemos construir una sociedad para todas las edades. Consejo Nacional de Población ¡Gracias!